Música Estamos aquí nuevamente en conversación en la Cinemateca. Yo hace unos meses estuve en el festival, segundo festival de cine de Bucaramanga, organizado por Juan Pablo Enciso. Y la verdad que uno de los momentos más gratos y más lindos del festival fue escuchar este conversatorio. Realmente los que estamos siempre, digamos, fascinados con ese ser casi de ficción que fue Andrés Caicedo, pero tan real como escritor, con ese extraordinario artista, siempre estamos pendientes de escuchar cosas nuevas y yo creo que estamos con Rosario Caicedo, que es un testigo muy especial de su hermano en los momentos, digamos, escuchándolo tanto de crítica de cine como de escritura de guiones. Estuvo muy, muy cerca, una confidente muy, muy cerca de unos procesos que es hermosísimo escuchar de su boca. Y Yamil Galindo, investigador, historiador, con muchos, muchos títulos, que alguna vez se cruzó, o mejor dicho, para hacer su tesis de pregrado, escogió el tema del Cine Club de Cali. Y de alguna manera eso le cambió la vida. Afortunadamente, los documentos del Cine Club, que va del 71 al 79, ¿cierto? Eso, esos documentos que hizo en gran parte Andrés Caicedo, reposaron en la tertulia, en el Museo de la Tertulia, y cuando Yamil fue a hacer la tesis, se los encontró, ahora nos contará cómo, pero los organizó, los estudió, y a partir de ahí conocemos o conoció él toda una generación de gente del arte, digamos lo de Cali, una generación muy importante, en donde está Mayolo, está Luis Ospina, está Ramiro Arbeláez, está Oscar Campo, está Rodrigo Vidal, están toda una cantidad de personajes fascinantes, artistas extraordinarios. Y además, como que encontró una cantidad de cosas particulares de ese Andrés Caicedo que hizo ese Cine Club, y que escribió de cine, y que hizo la revista de cine, ¿cierto? De Ojo al Cine. Esa, la conclusión, digámoslo, cuando yo escuché a Rosario y a Yamil, fue que era el personaje extraordinario de Andrés Caicedo, riguroso, absolutamente sensible, sin pereza para ser el mejor Cine Club de cine, de autor de esos años. Vamos, yo creo que los que alguna vez estamos cerca de Cine Clubes, o en este caso de la Cinemateca, o somos a veces docentes, esta lección de Andrés Caicedo es muy, muy, es muy rigurosa, o sea, realmente, qué tipo para tomar en serio estos actos, este encuentro y este estudio del cine. Muchas gracias por estar aquí, va a ser un placer. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Gracias a Víctor y a la Cinemateca, esa es suya. Gracias por la invitación. Como dijo Víctor, el antecedente de esta charla fue a inicios de año, en el Festival Dependiente de Cine de Bucaramanga, en donde hicimos como algo que llamamos un periplo caicediano, que fue Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil. La coincidencia con Rosario en el tema, pues, data ya de hace tres años para acá, cuando se cumplieron los 40 años de la publicación del libro que iba a la música y que en la ciudad de Cali, pues, se le hizo una serie de homenajes, entre esos un concurso de cuentos. Y se le hizo un homenaje en la Cinemateca La Tertulia, y allí, pues, coincidí yo, ya no con Rosario, sino con Ramiro Arbeláez y otras personas que hicieron parte del movimiento cinecluístico de los años 70 en Cali. Esa coincidencia y conocer a Rosario, pues, dio pie para hacer una serie de charlas en Bogotá, en ese año 2017. Y, pues, mi relación con el tema, sobre todo el de Andrés Caicedo, es con el Cineclu de Cali. Como dijo Víctor, hace parte de un archivo que estaba en la Cinemateca La Tertulia, y lo contextualizo para poder entender más adelante las imágenes que vamos a mostrar. Y es el Cineclu de Cali de los años 70, entre 1971 y 1979. Y, valga decirlo, cuando yo revisé esos archivos en el año 2000, 2001, el primer sitio en donde hice un primer avance de esa investigación fue acá en Medellín, en un encuentro nacional de estudiantes de historia. Todavía era estudiante en ese momento, y allí hice como un primer acercamiento pues a lo que fue el archivo del Cineclu de Cali. Para el día de hoy, pues, seguimos el periplo caicediano. Bueno, esta primera parte o esta charla titulada La Crítica del Cine como un acto subversivo en la obra de Andrés Caicedo, pues, tiene una particularidad especial que, como se lo decía ahorita a Rosario y a Víctor, pues, es que cada vez que yo me encuentro con Rosario o cada año, Rosario saca de su archivo algún documento especial, alguna carta, alguna postal, algún hecho histórico de su hermano. Y como estamos en Medellín, pues, tenemos que arrancar con el momento en que Andrés Caicedo está en Medellín. ¿En qué momento? Y con eso le damos la bienvenida a Rosario a estas charlas en la Cinemateca Municipal de Medellín. Muchísimas gracias a todos ustedes, verdaderamente… me perdonan que estoy un poco ronca, pero es que he estado viajando de la seca a la meca, como se diría, y vuelos que me tuvieron por dos días en partes bastante desconocidas. Pero, de todas formas, me siento supremamente contenta de estar aquí, especialmente gracias a Víctor, gracias a la Cinemateca de Medellín y gracias le doy a la vida por ser parte de esta memoria. Le estaba diciendo a Víctor que yo estuve en este hermoso teatro a los 10 años, no me acuerdo qué vi, no sé qué hice yo aquí, pero mi mamá nos trajo a todos muy bien vestiditos, teníamos una pariente y aquí hicimos algo. Yo recuerdo lo lindo que era el teatro y lo lindo que continúa siendo. Yo me quiero concentrar, antes de que nos adentremos, hablar de la crítica de cine como un acto subversivo en la mente de Andrés Caicedo. Quiero empezar por situar a Andrés Caicedo en Medellín, porque Andrés vivió en Medellín un año. Y ese año para Andrés fue decisivo. Como nunca ha habido una biografía de Andrés Caicedo, como la vida de Andrés Caicedo se ha vuelto, en cierta forma, parte de un imaginario colombiano que tiene tantos mitos y tantas, como todo imaginario, la gente se inventa cosas. Pero es bueno poder hablar de cosas que fueron ciertas y que verdaderamente muy, muy importantes para la vida de esa persona que se convirtió en un escritor profundamente respetado, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica y en varios países de Europa. Voy a empezar por contarles la historia de Andrés Caicedo en Medellín. Y les voy a leer porque Medellín aparece en su obra, muchas veces sin mencionar la ciudad de Medellín, pero hay veces en que menciona la ciudad de Medellín. Andrés, Andrés, debido, y aquí me voy yo a retomar el imaginario familiar, porque si hablamos de un imaginario nacional, todos tenemos un imaginario familiar. En la familia, ¿cuál era el imaginario de por qué Andrés se lo mandó interno al colegio Calasanz de Medellín? En el año, y el imaginario es tan supremamente imaginario que yo no puedo decir exactamente si fue en 1963 o 1964. Y le he pedido a Víctor a ver si podemos ir tal vez al Calasanz y averiguar si hay algo que nos pueda decir eso. La realidad fue que evidentemente el niño Andrés Caicedo, a los 12 o a los 13 años, estaba teniendo muchos problemas escolares y muchos problemas de comportamiento. ¿Qué se hacía en esa época? Mandar a un niño a una escuela militar, que se le consideró mandar a Andrés a una escuela militar. Y Andrés dijo que se iría para Buenaventura, cogería un barco y nunca más lo volverían a ver. Entonces, se descartó la escuela militar. En ese momento, debido a estos familiares que nosotros teníamos aquí en Medellín, le hablaron a mis papás muy bien del colegio Calasanz. Entonces, Andrés se lo mandó interno al colegio Calasanz. Mi mamá lo trajo. Él era profundamente apegado a mi mamá. Mi mamá lo trajo. Creo que cogieron un avión o tal vez se vinieron por tierra. Nosotros no éramos una familia con muchos recursos económicos. El hecho es que mi mamá llegó a la casa de esa familiar que vivía en el centro, eso es lo que ella cuenta, y llevó a Andrés al Calasanz. Andrés dando gritos y diciendo que no se quería quedar allí. Mi mamá llorando, lo dejó en el Calasanz y se regresó a la casa de la familiar. A las diez y media de la noche, tocan a la puerta, es Andrés que se ha volado del colegio y ha podido dar con la casa. Andrés era una persona que no tenía concepto, como él decía, de norte-sur o oriente-occidente. No tenía idea dónde estaba parado desde el punto de vista geográfico, pero llegó a la casa. Mi mamá consideró llevárselo de nuevo para Cali, porque estaba llorando mucho. Eso es lo que yo recuerdo claramente, que le consultó a mi papá. Mi mamá, en esa época, las llamadas de larga distancia tomaban mucho tiempo. Mi mamá dice que el teléfono no funcionaba en la casa de la familiar y se fueron a una oficina donde pidieron la llamada. Y mi mamá, pues, consultó con el padre de Andrés, mi padre, y como un padre de esa época, mi papá le dijo a mi mamá que era imposible regresar a un niño, que eso lo volvería femenino para usar un eufemismo. Nosotros todos sabemos lo que quería decir mi papá con eso. Entonces, mi mamá lo volvió a llevar al Calazans. Andrés seguía llorando y pataleando, y mi mamá decidió quedarse otro tiempito más hasta ver qué pasaba. Se voló de nuevo Andrés y mi mamá lo volvió a llevar y mi mamá dijo, ok, aquí lo dejo. Y Andrés empezó a vivir en el Calazans interno. Originalmente tuvo grandes problemas de ajuste, pero poco a poco se fue acostumbrando. ¿Qué recuerdo yo de esa época? 63, 64. Pongámoslo 63 porque creo que fue en el 63. Andrés iría a cumplir 12 años. Yo tenía 13 años. Y yo lo que recuerdo era que llegaban cartas casi diarias a la casa con un cartero que le entregaba la carta a mi mamá. Mi mamá se sentaba en una mecedora que ella tenía, la mecedora especial de mi mamá para leer, para rezar sus novenas en la noche. Se sentaba y empezaba a llorar leyendo esas cartas. Nunca no las mostró, las cartas desaparecieron, pero yo recuerdo perfectamente que los sobres eran muy vultudos y mi mamá decía, yo no las quiero ni siquiera guardar, pero las voy a poner cerca a la estatua del Señor de los Milagros para que el niño se pueda ajustar mucho mejor. Las cartas siguieron llegando y las lágrimas de mi mamá pararon. Y parece que Andrés, basado en lo que él después me dijo, se ajustó muy bien al colegio. Fue verdaderamente un periodo, la única vez, la primera vez en su vida que Andrés salía de Cali. La única vez en su vida que vivía fuera de casa y la única vez en su vida que tenía un espacio, aunque él me dijo no propio, porque estaba en un dormitorio con otros niños, donde podía leer todo lo que quería y ver cine. Me imagino, yo le he preguntado a Víctor cómo podía ver cine y Víctor me dice que los padres eran padres o hermanos, Víctor. Los padres, exacto. Los padres les mostraban películas y me imagino que Andrés exploraba la ciudad. De esa época, Andrés recuerda que se empezó a interesar profundamente por escribir la tristeza que estaba sintiendo. De eso me acuerdo perfectamente y después les leeré lo que Andrés dice sobre esos años de Medellín. De la anécdota que me acuerdo siempre cada vez que vengo a Medellín es que él describía a Medellín como una ciudad mentirosa. Entonces yo le pregunté, ¿pero por qué Andrés? ¿Cómo así que es mentirosa Medellín? Me decía, no, no es de que, no es de que la gente que vive allí es mentirosa. Es una ciudad que te miente, Rosarito. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Me decía, imagínate, tienen una avenida que se llama La Playa y uno se imagina que uno va a ver el mar y hay hasta palmas y todo y uno no llega a ninguna parte. Eso te pone por completo, yo nunca me pude como orientar fácilmente porque no había mar en la playa. Eso era completamente impresionante. Eso siempre me acordaré. Andrés se adapta y se quiere quedar en Medellín. Pero mis papás no tenían el dinero para pagarle el internado el segundo año y se lo traen de vuelta a Cali. Mi mamá consigue a través de un familiar que ella tenía que lo admitan en el colegio Bermans, que era el colegio de los jesuitas donde también solamente duró un año y se fue pasando y pasando el tiempo y fue de colegio en colegio hasta que básicamente se graduó de bachillerato en un colegio de garaje, como se les llama ahora. Pero Medellín para Andrés fue parte de su imaginario y las personas que están aquí, que han visto el teatro de Andrés Caicedo recibiendo el nuevo alumno, que es uno de los mejores, de las mejores obras de teatro que él escribió, él dice que lo basó mucho en las experiencias que tuvo en el Calasans. Ustedes viven aquí todos con el Mata Candelas, que verdaderamente es el epicentro de las obras teatrales de Andrés. O sea que yo me siento muy orgullosa de estar diciendo esto en una ciudad que le ha rendido tanto homenaje a Andrés en el Mata Candelas, le está rindiendo homenaje aquí ahora y que significó tanto para Andrés. ¿Por qué significó tanto? Porque lo empezó a hacer sentir que podía ser independiente a través de la palabra, de la palabra escrita. Y aquí yo voy a leer un poquito de un libro que se llama Noche sin Fortuna. Es una novela inconclusa que fue publicada gracias a la labor de Sandro Romero y de Luis Ospina. Cuando Andrés se mató en 1977, la única obra que había sido publicada, había sido el atravesado, autopublicada, porque mi mamá le dio el dinero para publicarla y que viva la música que él la tuvo en su mano el día antes de morirse. De resto, nada más se había publicado. Si no fuera, como digo yo, por la obra, por el deseo de mi papá de sacar a luz lo que Andrés escribió básicamente en 10 años, que fue de una capacidad prolífica, impresionante, eso no hubiera salido a la luz nunca. Y aquí les voy a leer algo sobre Medellín. Si ustedes no han leído Noche sin Fortuna, yo se la recomiendo muchísimo. Salió originalmente, la primera edición salió en 1984 y Andrés le trabajó a Noche sin Fortuna seis años, de 1970 a 1976. Es más, estaba trabajándole a Noche sin Fortuna, yo creo, basada en la investigación que he hecho en los archivos cuando se mató. Él estaba continuamente, fue como una novela en proceso. Y aquí hay una partecita que a mí me gusta mucho, en donde habla de Medellín. Perdón, un momento que tengo que cambiarme los anteojos. Esto es, los editores de este libro, Sandro Romero y Luis Ospina, escogieron no solamente publicar la novela Noche sin Fortuna, sino varios apéndices que tenían que ver con la escritura de la novela. Porque Andrés, mientras la escribía, escribía sobre el proceso de estarla escribiendo. Entonces, aquí aparece Medellín, es como un extracto de un diario y él se está preguntando, ¿por qué es que tiene que escribir todo el tiempo? Y dice lo siguiente, ¿Tendré en este momento la misma tristeza que me amarraba en Medellín? ¿Podré sufrir igual de rico ahora que escribo estas líneas o cuando le hacía la larguísima lista de sufrimientos a mi mamá en esas cartas que escribía, acostado, enfermo, llorando y que al mismo tiempo que a mi mamá, estaban pensadas también para el padre prefecto, a quien sabía yo que les pasaría censura y que no dejaría llegar a destino? ¿Cómo hacía yo entonces con esas cartas? Los eucaliptos azotaban mi ventana, eran muy feos de noche. Leí la casa Usher la primera noche allí y al despertar no pensé en otra cosa, sino en que no iba a resistir allí una noche más. A mí esto, yo he leído muchas veces esta novela, pero se me había olvidado este extracto en que menciona a Medellín. Y lo que me parece más irónico es que Andrés, llamémoslo que estuvo aquí a los 12 años, llamemos que esas cartas, esa primera correspondencia es tal vez la primera prueba literaria que él se está haciendo de que puede escribir y que está experimentando el placer de poner lo que está sintiendo en el papel. Esas cartas se estaban censurando y él tenía la madurez a los 12 años para ponerle humor a esa censura. Entonces, a mí me parece profundamente irónico y hasta bizarro que ese niño de 12 años todavía ahora en el 2019 está siendo censurado por otros padres y madres perfectas. Entonces, de allí viene, aquí vengo yo a unir todo eso de la censura con el concepto de la subversión, de la crítica de cine como subversión. Y tengo yo que decir, tal vez por el hecho de que yo de profesión soy trabajadora social, pero esa es mi maestría. Los primeros cuatro años los hice estudiando historia. Entonces, como soy casi colega, casi, casi colega de Yamil, me gusta mucho una cronología histórica cuando yo admiro a un escritor o a una escritora. A mí me gusta como saber qué sucedió en la vida de esa persona, hombre o mujer, que hizo a esa persona ser escritor o ser artista. Porque verdaderamente el ser artista es un acto subversivo, es un acto que ningún artista, al menos así lo pienso yo, ningún artista que esté haciendo buen arte no va a estar queriendo cambiar y revolucionar y casi destruir el mundo que está viendo. Así lo veo yo y creo que ese fue el concepto que Andrés Caicedo tuvo desde su primer cuento que lo escribió. Se piensa que el cuento, el primer cuento que se conoce de Andrés, tal vez él se lo trajo desde Medellín y lo empezó a desarrollar en Cali, porque Andrés cogía un cuento y hacía 10 y 12 copias de él, desde el momento en que empezó hasta el momento en que murió. Entonces, para Andrés, la crítica de cine, que vino a ser parte fundamental de la vida de él, llámenlo ustedes, desde 1968, 69, cuando empieza a escribir en periódicos sobre cine y su primera crítica es una crítica profundamente revolucionaria, es diciéndole a las personas, miren, esto que ustedes están viendo, esta película que ustedes están viendo, les puede cambiar la vida y ustedes pueden cambiar otras cosas si la ven bien. Yo por eso digo que es un acto de subversión, porque esa fue la única parte, como les digo yo, Andrés nunca perteneció a un grupo político, fue una persona que no era lo suficientemente gregaria para poder participar en un partido político, pero evidentemente era un joven, tengo que decir joven porque murió muy joven, de izquierda, pero lo que él vio como su acto revolucionario fue el escribir. Y cuando él escribía de cine, lo escribía en una forma tan extraña, como crítica de cine, como lo que se conocía en esa época de crítica de cine, que la gente, los diarios que publicaban las críticas de cine, se las cortaban múltiples veces. Yo hasta lo entiendo, porque yo me imagino un periódico que recibe la crítica de cine de una película de 28 páginas, pues evidentemente no la va a querer publicar. Pero él usó el cine como una forma de comprender el mundo y de sentirse cercano a lo que él amaba, que era esa imagen en la oscuridad. Y yo usando ese pequeño entrenamiento, no entrenamiento, ese pequeño conocimiento de historia, les traje algo para mostrar. Desgraciadamente se están destruyendo y no se los voy a poder mostrar aquí, pero les traje para que se vean los álbumes familiares. ¿Y por qué traje yo esto? ¿Por qué traje yo estas páginas? Porque este fue el primer cine de Andrés Caicedo, este fue el primer cine de nosotros. Estos son los tres álbumes que sobreviven. Había múltiples álbumes, pero evidentemente en toda familia hay cosas que permanecen y hay cosas que desaparecen. Estos álbumes para mí siempre significaron mucho, tal vez porque fue la primera vez, especialmente con este que entre paréntesis, creo que el que lo destruyó fue el niño Andrés Caicedo, tratando de hacer cine con él. Porque él entendía, a una edad muy temprana, que yo no la entendía, no me pregunten cómo, pero él entendía eso, que el movimiento de la imagen era lo que producía ese movimiento y esa magia. Entonces, él continuamente íbamos a la casa de mi abuela materna y movía estas páginas que están llenas de fotos de cuando mi abuelo materno, cuando en la familia de mi abuelo materno había dinero, había pasado su adolescencia y su juventud temprana en Europa. Entonces, todas estas fotos son fotos de un joven, Juan Nicolás Estela, mi abuelo materno, en Estambul, como lo llamaba él Constantinopla, en Niza, en Londres, y quién nos contaba a nosotros esos cuentos, pero mi abuelo y mi abuela. Y de esos cuentos, Andrés se inventaba su cine. Entonces, yo amo el hecho de que para él esto significó su primera diversión y su primer conocimiento de la magia por la que él vivió. Lo interesante de este álbum, que es el álbum familiar de mi abuela, es que en este álbum está la, ¿cómo les digo yo? Están todas las personas que nacieron del matrimonio de mi abuela y mi abuela, es decir, los hijos que mi mamá tuvo, los hijos que mi otro tío tuvo. La única persona que no aparece en este álbum, que lo veíamos nosotros constantemente, era el niño Andrés. Mi abuela no quería mucho a Andrés. Una situación que sucede muchas veces en las familias, el hecho es que yo toda la vida me he preguntado porque para Andrés al principio él tomaba estas páginas y quería ver fotos de él y nunca las vio. Entonces, no, pues no vas a alcanzar a ver todo esto, pero son las fotos del matrimonio, son las fotos del matrimonio de mi mamá, de, es decir, de cada hermana mía tiene una página, yo tengo una página, excepto Andrés. Y yo siempre, yo me acuerdo hacerle, hacerme, era hasta cómic, mejor dicho, es profundamente trágico lo que les estoy contando en cierta forma, pero yo pienso que en cierta forma de allí nació el escritor. Si no estaba en esa página, él se iba a poner en alguna página y yo siempre lo vi así, no tenía el lenguaje para poderle decir a Andrés eso es lo que tú estás haciendo, pero les quería mostrar esto para mostrarles el principio, el principio de la magia que para Andrés tuvo el cine. Andrés vivió por el cine, él escribió muchas otras cosas, pero para Andrés el cine fue la definición de su vida y lo que más lo afectó al final de su vida en la última conversación que yo tuve con él en que Andrés ya estaba supremamente mal, emocionalmente, muy medicado, era que no tenía la atención suficiente para poder ir al cine y quedarse a ver una película del principio al final y escribir sobre ella. Para Andrés el cine significó también un acto revolucionario, especialmente en la ciudad en la que nosotros vivíamos y tal vez en muchas ciudades de Colombia se da esto. La gente va al cine, pero para Andrés el cine se convirtió en su vida y Andrés ya para los 12 años iba al cine todos los días, se volaba de la casa e iba al cine todos los días y empezó a decir que le gustaba estar en cine porque estaba solo y no necesitaba hablar y estaba aprendiendo. El concepto del acto solitario que implica ver cine es algo que en esa sociedad profundamente conservadora y caleña que ama a la persona gregaria, eso era profundamente revolucionario y de allí empezó Andrés a tomar el otro acto solitario que es el acto de escribir. Esas dos cosas están profundamente unidas. antes para que Yamil pueda empezar a hablar sobre lo que hizo. Un momento, es que hubo dos diapositivas que armamos para que le expliques al público. Ah. La voz de la mamá de Andrés porque casi siempre en las charlas y en los conversatorios que se han hecho sobre todo se escucha la voz de don Carlos Alberto pero no de doña Nelly. En este caso, la anterior, en este caso, la anterior y esta diapositiva tienen que ver con una entrevista que sale en este boletín del Teatro Mata Candelas donde aparecen pues varios amigos y personas que estuvieron en los años en que Andrés Caicedo vivió y en particular Rosario estuvo interesada en esta parte en donde está pues la firma de su madre. Lo que es muy interesante, entre paréntesis, este libro que todavía se consigue es una joya. yo se lo recomiendo, yo lo he visto en ventas de libros usados, se puede, creo que todavía tienen en el Mata Candelas pero este libro es fascinante porque Cristóbal Peláez y el grupo de Mata Candelas en 1900, él dice que él empezó a considerar, publicar, es decir, actuar los cuentos de Andrés Caicedo desde que prácticamente formaron el teatro pero lo que Cristóbal y el grupo hacen es lo que han hecho con toda obra pero con esta obra de Andrés Caicedo ellos se van hasta Cali a buscar a ese autor y evidentemente y evidentemente eso es extraordinario que unas personas quieran saber de un autor del cual se sabía tan poquito en 1984 la el carisma de Cristóbal fue tal que logró que mi mamá le hablara de Andrés algo que mi mamá en su vida hizo con absolutamente nadie para mi mamá que ya había perdido dos hijos hombres antes de perder a Andrés o sea Andrés fue el tercero su vida no les necesito decir sería algo absurdo simplemente decir no fue vida como ella como ella lo dice fue una muerte en vida después de perder a su tercer hijo pero lo lindo de esto es que ella le habla a Cristóbal y escribe para Cristóbal mi mamá que era como yo lo he dicho tantas veces una de las mejores cuentistas orales que yo he visto en mi vida Andrés siempre decía yo quiero escribir como habla mi mamá yo quiero hacer tal cosa quiero contar tal cosa como lo habla mi mamá y me encuentro yo con que mi mamá define lo que ella está sintiendo con respecto a la muerte de Andrés algo que yo he leído este libro muchas veces pero uno lo tiene que volver a releer también construye su imaginario y le comenta a Cristóbal la venida de Andrés a Medellín con varios cuentos que yo nunca lo oí el cuento de que Andrés se metió a una librería y un librero lo trató de coger y Andrés no volvió a esa librería porque no quería ser entre comillas marica yo pienso que eso se lo inventó mi mamá porque Andrés en la vida lo mencionó pero de todas formas el hecho de que mi mamá le haya hablado al Teatro Matacandelas dice mucho sobre el trabajo del Teatro Matacandelas y estas son las palabras escritas de mi mamá las únicas que existen y se las escribe a Cristóbal perdón mis anteojos de nuevo y Nelly Estela de Caicedo dice lo siguiente no puedo no puedo imaginarme Andrés a sus 40 años esto es 1994 no puedo imaginarme Andrés a sus 40 años convertido como sus compañeros y con pinches de estos tiempos en todo un ejecutivo de saco y corbata o en un distinguido profesor universitario o quizás lo más indicado en un brillante escritor no quiero ni puedo pensar en la ausencia los amores o los odios se expresan y encasillan en similares rumbos y escalafones las penas en cambio tienen su peculiar forma de expresarse mi pena ya la estoy superando pero es mi pena sus retratos son la presencia física imaginaria de Andrés me costó trabajo escuchar sus discos predilectos leer sus escritos o mirar siquiera los pensamientos que yo sé dejó estampados sin querer queriendo como los grafitis actuales que muchas veces le vi dibujar entrelazados en sus apuntes quisiera con mi estilo y letra grande y clara que él tanto admiraba expresar todo lo que después de 15 años de ausencia siente en mi mente y mi espíritu martirizados y poder descargar este corazón repleto de tantas pesadumbres Nelly Estela de Caicedo para mí verdaderamente leí este pequeño párrafo y dije por primera vez Jesús mi mamá también era buena escritora y le doy las gracias se las daré siempre a Cristóbal y a su grupo por haber abierto el alma de una persona que nunca se la abrió a nadie más con respecto a Andrés antes de que Yamit tome la palabra les quiero leer una parte ustedes han leído algunos de ustedes debí haber leído parte de este gran libro si no lo han leído se lo recomiendo mucho porque no es solamente un libro de crítica de cine es un libro prácticamente de ficción porque Andrés no se contenta con escribir sobre una película sino que cuando está escribiendo sobre la película está escribiendo sobre sí mismo y está escribiendo sobre la pasión lo que él llamó la enfermedad de la cinesífilis la enfermedad que él tenía así que se lo recomiendo muchísimo lo van a gozar mucho y van a querer van a querer ver cada una de estas películas lo otro que yo siempre hago énfasis es que Andrés vio esta cantidad de películas en una época en que para muchos de ustedes que están aquí yo les puedo ver la cara no se pueden imaginar siquiera lo que era la vida de ver cine en teatros como este la única posibilidad no había nada más Andrés murió de su propia mano aún antes de que existiera el Betamax que a lo mejor algunos de muchos de ustedes no saben lo que es pero es un acto heroico de un niño muy joven amante apasionado del cine de que pudo acumular tanto conocimiento con eso los dejo y le doy la palabra a Yamil muchas gracias aplausos bueno esta es la tercera edición para complementar el dato dice que es de bolsillo pero de bolsillo no tiene nada este libro la tercera edición y en cada edición pues hay nuevos ensayos de documentos y de críticas que no se habían encontrado y que no se habían compilado en los anteriores para empezar pues tenemos esta imagen que también en cierta medida tiene una foto porque parte de las fotos que nosotros conocemos de Caicedo pues todas son en mención al fotógrafo Eduardo la rata Carvajal otras son de Fernel Franco unas pocas que se encontraron en el archivo de Fernel Franco pero esta en particular que está obviamente que ahí está con color que originalmente es blanco y negro hay una historia muy especial y es que siempre se pensó que bueno aquí está posando Andrés obviamente pero siempre se pensó que el resto de fotos que de pronto más de uno de ustedes conocen que son las que mayormente uno se mueve en la red en la web o en algunos libros se pensaron que algunas de estas imágenes fueron tomadas pues con Andrés Caicedo desprevenido y la historia de Eduardo Carvajal es que Andrés lo citó para que le hiciera pues una serie de registros de 11 a 12 antes de empezar el cine club perdón aquí interrumpo esto lo vine lo vinimos a saber hace muy poco es decir gracias a Eduardo cuyo apodo es La Rata gracias a Eduardo La Rata Carvajal amigo de Andrés es que tenemos una visión fotos de Andrés y yo siempre me imaginé toda la vida me imaginé que esas habían sido tomadas en una forma espontánea hace unos dos años tal vez estaba yo tomando café con Eduardo Carvajal y Eduardo empieza a contar cuando Andrés lo llama lo que está contando Yamil va en 1900 esa es otra cosa él no se acuerda si fue en 1975 o 76 que Andrés lo llama a una cita y me dice mira estaba posando como modelo tómame una foto aquí tómame una foto acá y que él le dijo pero para qué querés tantas fotos y que Andrés le dijo vos las vas a guardar tranquilo dame unas vos las vas a guardar y guardarlas eso hizo Eduardo en contexto pues es la zona del Teatro San Fernando en Cali la calle Quinta el teatro son las inmediaciones también de la sede de la Universidad del Valle en ese momento ahí en San Fernando al lado del hospital departamental y cierto espacio público urbano importante y especial que seguramente ustedes han visto se retrata muy bien en Angelita y Miguel Ángel en la famosa escena del mensajero que lleva las películas las latas de las películas por toda la calle Quinta hasta el Teatro San Fernando cambiamos el atravesado y aquí entramos en contexto por los documentos el atravesado se publica en 1971 como lo dice el sello que aparece en la obra es una 75 perdón pero escrito en el 71 pirata de calidad de ahí viene como la como esa famosa frase que Luis Ospina ha hecho mención en algunas de sus obras esta es la edición original pasamos y aquí entra ya uno de los documentos que en el último año pues ha salido a la luz pública por los documentos por el archivo que tiene Rosario Caicedo y es importante cuando hablamos pues de los archivos y de los documentos que existen sobre el grupo de Cali pues de aquí ya entramos con lo del grupo de Cali pues que hace 15 días hace 15 días en la Cátedra Cinemateca en la nueva Cinemateca de Bogotá en una de las en la última charla que fue la de la de Pedro la de Pedro Adrián Zuluaga alguien al final le preguntó que por qué el grupo de Cali tenía más menciones que si era que en el país no existían otros cineastas en ese periodo de los años 70 y 80 creo que la la respuesta de Pedro fue concreta y dijo sí si habían cineastas hacía cine en Barranquilla hacía cine en Medellín hacía cine en otras ciudades pero lo que sucedió es que el grupo de Cali fue juicioso o en cierta medida mantuvieron en cierta medida un orden con respecto a los documentos que fueron guardados a los registros fotográficos a lo visual además de lo audiovisual lo visual como algo representativo de este grupo en particular pero seguramente si aquí hay investigadores seguramente ellos nos podrán contar que si hay también un momento especial importante desde el cineclubismo el cineclub de Medellín para caso concreto no, nos devolvemos esta carta en particular volviendo al tema pues sirve para ambientar esa obra que es el atravesado está dirigida a Gustavo Vivas a Carlos Jiménez y a Ricardo Sánchez y a Mori Sáquema Ricardo Sánchez puede ser todavía tengo dudas porque tocaría preguntarle el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional en Bogotá entonces dice en la cárcel por una literatura que pueda ser comprendida por una persona con la cultura necesaria que para comprender una fotonovela una fotonovela que la lean 500 que la lean sirvientas sirvientas guachimanes amas de casa todos los amigos todos los amigos nuestros y todos los enemigos que soldados y policías ebrios de amor en allí no lo alcanzo ebrio de amor en algo se suiciden leyéndola este cuento es para ustedes porque nunca se hubiera escrito si no es por el estado de ánimo producido en mí y en cuantos otros 20 mil personas a raíz de la que ustedes armaron en febrero el famoso febrero acontecimiento de febrero del 71 en cali pasamos la imagen ese febrero ese contexto esa parte de la historia de cali y de lo que ha vivido el escritor en ese momento pues también complementa un poco la obra de lo que es el atravesado y esto pues está también vinculado obviamente a un contexto nacional a un contexto histórico a lo que ha sucedido con el fin de lo que era el frente nacional con el último presidente del frente nacional con lo que fue el robo de las elecciones del año 70 de ese famoso documental de que es la democracia a propósito de Carlos Álvarez que falleció la semana pasada y que también contextualiza un poco lo que era el cine nacional en ese momento entonces esta esta noticia que ustedes ven aquí en el periódico en el periódico pues hace parte de ese momento para contextualizar la historia que se está narrando en el atravesado por eso tal vez uno puede encontrar en toda la obra Andrés Caicedo también una historia de Cali una historia del espacio de sitios de calles de la vida cotidiana que tal vez en la actualidad muchos de esos espacios pues ya no existen pasamos otra foto policía siempre dando garrote una foto representativa con la palabra unidad que hizo parte de una exposición que fue levantada la semana pasada en la tertulia en Cali que fue sobre Cali 71 para Cali el año 71 es muy importante por todo lo que significó con los Juegos Panamericanos con toda la movida cultural obviamente con unos antecedentes de los años 60 con los festivales de vanguardia con la tertulia con el cine experimental igualmente y esta foto pues hace parte también hizo parte de esa exposición en particular en el centro ustedes pueden encontrar allí a Luis Ospina como parte de la marcha de la unidad post eventos de febrero a mí sería es bueno recordar tal vez Ramiro Arbeláez se sabe el cuento mejor que yo porque él fue testigo pero Andrés filmó los eventos del 71 con Carlos Mayolo hay testigos que dicen que andaban los dos con una camarita filmando todo lo que pasó ese día ese día y que ese film lo que ellos filmaron fue pasando de casa en casa de casa en casa porque se le tenía susto de que alguien lo fuera a coger y finalmente se desapareció nadie lo ha podido encontrar con cámaras de la agencia de publicidad de Nichols de Hernán Nichols que era un publicista de Cali entonces bueno esta es tal vez la noticia donde se narra pues el día trágico de los ocho muertos los estudiantes y los 47 heridos que hacen parte como de todo ese movimiento de febrero muy bien presentado para narrarnos la historia de todos estos personajes de las barras de las pandillas caleñas de inicios de los años 70 pasamos y pues así termina más o menos o termina no más o menos no termina la obra de Andrés Caicedo el 26 de febrero prendimos la ciudad de la 15 para arriba la tropa en todas partes vi matar muchachos a bala niñas a bolillo a Guillermito Tejada lo mataron a culata eso no se me olvida que di piedra y me contestaron con metralla que cuando hubo que correr corrí como nadie en Cali que no hay caso mi conciencia es la tranquilidad en paz por eso soy yo el que siempre tira la primera piedra entonces ahí un poco para empezar con los documentos los textos y las publicaciones de Andrés Caicedo en contexto con los años 70 pasamos quise traer esta yo no le había dicho a Rosario más o menos que diapositivas traje para entrar con ella en conversación este libro en particular y ya que estás hablando del periodo en que Andrés era niño jovencito y estuvo en Medellín pues este libro presenta expone algunas reseñas de los libros que leyó Andrés Caicedo cuando era jovencito con el título Caicedo el atravesado Margarita Valencia quien es la editora de este libro realiza una introducción muy acorde al libro interesante y necesaria para sus lectores ubicando en el contexto colombiano la colección bibliográfica de Andrés Caicedo y aquí vamos a conectar con algo que nos dimos cuenta el sábado con algunas referencias teóricas acertadas con respecto a esa colección acumulada en su particular biblioteca que sumaba en número 232 volúmenes según el texto la mayoría publicados en la década de los 70 del siglo XX disponibles pongo entre comillas actualmente en la sala de raros y manuscritos de la biblioteca Luis Ángel Arango ya que hay una conexión especial porque en el caso de la vida de Andrés Caicedo pues hay un archivo familiar que quedó en manos de don Carlos Alberto y de doña Nelly y de la familia de Andrés otro archivo que fue del Cine Club de Cali que quedó en manos de Luis Ospina y que luego pasó a la Cinemateca La Tertulia y que casi se pierde y que hay un proceso allí de investigación está ya en los últimos años pues lo que hizo Luis Ospina con su archivo que está en luisospina.com y también hay otros documentos que son los de Mayolo que los tiene Beatriz Caballero ¿cierto? y cada uno de ellos pues debe tener una serie de materiales que hacen parte de este contexto en el caso de Andrés Caicedo pues la familia de Andrés don Carlos Alberto a inicios de este siglo decidió donar esos documentos a la Biblioteca Departamental de Cali del Valle perdón obviamente lo ideal es que un autor si es regional se quede pues en la ciudad de origen en su región esos documentos fueron donados se hizo una primera exposición pero luego esos documentos fueron tirados abandonados y casi pues que hay un deterioro aquí yo soy testigo de esto verdaderamente es muy triste ver la falta de interés que se da por el deseo de preservar la historia mi papá quería mi papá verdaderamente hizo una labor extraordinaria una vez que Andrés murió de acumular y de organizar todo lo que Andrés dejó que fue muchísimo mi papá cuando mi mamá murió mi papá quería dejar eso a la biblioteca departamental de Cali se hizo se hizo una donación oficial y en una de mis venidas a visitar a mi papá yo vivo en los Estados Unidos desde hace muchos años pero cuando mi papá estaba vivo pasaba los veranos con él yo le dije a mi papá que yo quería ir a ver cómo estaban los documentos yo no estaba aquí cuando se habían donado a la biblioteca departamental de Cali entonces yo fui a ver cómo estaban los documentos y me encontré con que los documentos estaban en un closet que tenía varias goteras y estaban completamente tirados en el suelo cuando les digo yo tirados es tirados no había las mismas cajas en las que mi papá los había llevado estaban allí estaban mojados nadie el manuscrito estaba allí el manuscrito de que viva la música nadie me dio a mi razón de por qué estaban en ese estado entonces viendo yo esta anarquía total decidí convertirme en una anárquica entonces cogí los documentos en las mismas cajas contraté dos taxis y me los llevé de nuevo para la casa me imagino que ya que habían sido donados oficialmente cometí un acto gravísimo pero no me hicieron absolutamente nada ni nunca dieron razón luego los documentos son donados a la biblioteca Luis Ángel Arango pues allí se encuentran cartas cartas enviadas cartas recibidas y esta colección de libros lo que quiso hacer o con lo que se hizo hace unos años una exposición que curó Luis Ospina que fue cuando usted trajo la máquina que se trajo la máquina de escribir de Estados Unidos que casi no pasa por aduana etcétera etcétera y desde ese momento hasta el sábado pasado que fuimos a visitar la sala de radios y manuscritos para ver cómo estaban si le iban a pasar esos 232 volúmenes no sé si es la cifra si es más pues Rosario se encontró con la sorpresa de que los 232 volúmenes no están hay menos no solamente hay menos y que hay otros libros que no tienen nada que ver con ese archivo porque son libros que datan del año 1980 y hasta del año 2007 ¿cuál sería como que lo que podría estar sucediendo con es decir básicamente fue muy frustrante pensar que la biblioteca una biblioteca que yo amo muchísimo que es la biblioteca Luis Ángel Arango haya sido tan descuidada de haberme mostrado a mí la colección que ellos llaman Andrés Caicedo con libros que nunca pertenecieron Andrés Caicedo yo empecé yo empecé a sospechar mucho cuando me encuentro que los primeros libros que yo empiezo a ojear son todos en francés Andrés no leía francés no hablaba francés y los libros habían sido donados en el 2012 cuando la donación de mi papá había sido en el 2007 o sea que eso es un poco bizarro muestra mucho la falta de interés que se tiene por la cultura aún en instituciones tan supremamente serias como la biblioteca Luis Ángel Arango y estos volúmenes terminan siendo importantes para un investigador de posgrado sobre todo que quiera de pronto hacer un ejercicio una arqueología de las editoriales de inclusive de las portadas de quienes hacían las portadas a los artistas porque eso es lo que uno encuentra allí hay unos detalles muy especiales entonces yo sí creo que para un investigador que esté en un posgrado y que quiera que quiera entrarse en el tema de la arqueología de las editoriales de qué estaba leyendo la gente en los 60's en los finales de los 50's 60's y 70's yo creo que sí sería importante porque esa es una de las investigaciones que todavía falta para todo este grupo de gente que hizo parte del movimiento cinecluístico y del cine de los años 70's revisar qué tipo de libros leían cuáles eran los libros en inglés que ellos estaban leyendo y que estaban haciendo la traducción para los boletines del Cine Club de Cali y pues en ese sentido si esto no está completo pues queda una investigación incompleta para alguien que quiera entrar a esos temas a futuro ahora sí entramos en esta parte que es el Cine Club de Cali si querés hacer acá Rosario aquí ahora lo puedo bueno estos este es una el Cine Club de Cali pues tuvo tuvo una duración desde el año 1971 a 1979 su fundador fue Andrés Caicedo que ya había tenido un Cine Club con el Teatro Experimental de Cali en el Teatro Alameda de la misma ciudad como parte de las actividades que complementaban la actividad de teatro de Enrique Buenaventura estos documentos que ustedes ven allí hacen parte del acervo documental que se guardó en la Cinemateca de la Tertulia y que se puede decir estuvo a punto de perderse porque estuvo también metido en un armario con trapeadores viejos con cuadros dañados es decir con una serie de elementos que estaban deteriorando ese tipo de materiales devolvemos ¿qué se encontró allí? pues allí se encontraron cartas enviadas y recibidas con los cineclubistas de Colombia con algunos cineclubistas de Colombia con algunos cineclubistas de Latinoamérica se encontró correspondencia de ojo al cine se encontraron las tarjetas de presentación porque en los años 70 los cineclubes regularmente entregaban una tarjeta de presentación para que el público tuviera y supiera que se estaba programando mensualmente entonces ese material que ustedes ven allí es el que hace parte del cineclube Cali ahora si pasamos por ejemplo el primer ciclo que fue uno de los primeros ciclos de cineclube un ciclo de Godard ese es un plegable como de ocho páginas en donde también Andrés Caicedo publica por primera vez o no sé si por primera vez pero allí publicó Destinitos Fatales el famoso cuento de a un hombrecito le gusta el cine y funda un cineclub como ocurre con los tolos cineclubes entonces allí aparece ya una primera versión de ese cuento o una primera publicación de ese cuento y además una serie de situaciones de lo que el espectador debe encontrarse con respecto a la obra de Jean-Luc Godard la tarjeta perdón la boletería del cineclube Cali que todavía en los años 90's y a principios de este siglo se usaba en la tertulia para los clientes que iban y que a mitad de la función se cancelaba porque la película se había dañado no funcionaba y esta boleta se la entregaba al público para que regresara pero obviamente el público se quedó con esas boletas como algo como un recordatorio y muchas de esas boletas pues ya no están y esas se estuvieron rodando por ahí en la tertulia cine rojo pues este este es un ciclo que es muy muy conectado con el momento histórico con el contexto de los 70 obviamente películas vinculantes a todo el cine ruso de principios de siglo de Sergei Eisenstein y pues este cine también como forma de publicitarlo con esa famosa empresa en Cali que se llama La Linterna con esos carteres que pegan en las paredes pues ellos lo publicitaron con el título cine rojo muy amplio para animar a la gente y pues también eso convenció a mucho público para que fuera a la sala y pensara que cine rojo pues iba a ser un ciclo de cine X y pues la gente se encontró fue con otro tipo de cine y obras de verdad muy profundas de la historia de nuestro cine El pase de cortesía siempre hay que sonreír cuando te dan un pase de cortesía cuando entres a la sala y de este pase de cortesía pues luego uno va a encontrar de que ellos los jóvenes cinecluistas de ese periodo se van a quejar mucho porque resulta que alguien con el pase de cortesía decidió piratearlo y pues comenzará a ofertarlo para que muchos entraran gratis La foto famosa de nuestros miembros de Ramiro Luis y Andrés que es una foto pues de Eduardo Carvajal en la cabina de proyección del Teatro San Fernando que ustedes también ya la conocen bastante porque se mueve bastante en la web El Teatro San Fernando que todavía existe pero pues que como ha ocurrido con muchas de nuestras grandes salas en Colombia pues o en el mundo también pues han tenido ese proceso de ser teatro de cine con cierta exhibición normal luego a teatro de cine X y luego a iglesia cristiana un cambio muy muy particular de pasar de cine porno a iglesia cristiana y todavía en Cali pues tenemos el aviso del Teatro San Fernando hace dos años estaban diciendo que lo estaban vendiendo que quien quería comprarlo pero pues imagínense quien va a comprar ese aviso para la casa el Teatro San Fernando allí en la cerca a la calle Quinta ya al teatro si ustedes van a Cali y pasan por el teatro pues ya se darán cuenta que está cerrado hay una reja ya allí no podríamos estar parados donde está el público porque está totalmente encerrado pasamos otro otro boletín de de divulgación de la de la exhibición de las obras que obviamente está muy muy conectada con con lo que es la tendencia de lo que conocemos como política de autor o cine de autor de Cavier du Cinéma de la nueva ola francesa en ese momento y aquí ya hay hay algo muy importante y es esa conexión con con una con una casa cultural denominada Ciudad Solar en donde el Cine Club de Cali tenía como un músculo especial con otro ciclo que era el cine subterráneo la diferencia es que el cine subterráneo eran 16 milímetros en el Teatro San Fernando operaban 35 milímetros en cine subterráneo algo importante y a propósito de una exposición que estaba en la nueva Cinemateca de Bogotá es que en el cine subterráneo se logró exhibir por primera vez en Cali la película Sangre de Cóndor la película boliviana que fue una película censurada en su momento aquí en Colombia y pues Sangre de Cóndor tal vez Víctor se recuerde algún cine clubista que esté aquí Sangre de Cóndor era alquilada por las hermanitas paulistas que tenía una exhibidora de cine en Bogotá en 16 milímetros y Ciudad Solar servía despacio los viernes y sábados a las 8 de la noche para este ciclo de cine subterráneo los que estén interesados en el tema de Ciudad Solar pueden realizar una investigación de Katia González que se llama Cali Ciudad Abierta que es una investigación que profundiza sobre las artes sobre las vanguardias sobre los artistas vinculados a ese boom de los años 70 y que se conecta directamente con la transformación de la ciudad con los juegos panamericanos con el documental Oiga Vea y pues allí tenemos un otro punto de estudio que ya está investigado y que es una tesis de maestría de la Universidad Nacional y que ganó un premio nacional para publicación del Ministerio de Cultura Cali Ciudad Abierta de Katia González Ojo al Cine el boletín que es antecedente a la revista Ojo al Cine igual fueron cinco boletines al igual que la revista Ojo al Cine con el boletín uno va a encontrar que al inicio hay cinco personas que trabajan en el comité editorial y al final solamente la persona Andrés Caicedo es el que coordina todo el engranaje de los textos y de la edición de este boletín Ojo al Cine que en cierta medida pues lo que hacía era poner algunos textos algunas valoraciones críticas con la famosa valoración del uno al cinco como le pareció la película de algunos cinecluvistas y miembros del cinecluv en ese momento pasamos y aquí volvemos a hacer otro paréntesis para darle nuevamente voz a Rosario aquí es importante la figura de Andrés con Ojo al Cine cuando él dice y esto aparece en el libro El Cuento de Mi Vida del año 2007 dice a Colombia regresé un tanto desilusionado Hollywood no existía después de casi un año de pasar trabajos de mantener un recuerdo de mi tierra magnificado por la distancia vine con la idea expresa de editar una revista y a los cuatro meses ya teníamos en circulación nuestro Ojo al Cine que fue un éxito de venta y de crítica mientras tanto yo había publicado crítica de cine en Occidente El Espectador El País y recién cuando se fundó el diario El Pueblo y también en la revista Hablemos de Cine lo que había sido uno de mis sueños dorados Andrés que hizo el cuento de mi vida Hablemos de Cine es la revista del profesor Ixa León Frías la Universidad de Lima que era una revista donde los miembros del Cine Club de Cali tuvieron la idea o tenían como ese ese punto como para llegar a lo que era esa revista en el Perú y obviamente pues si ustedes revisan Hablemos de Cine y revisan Ojo al Cine y revisan Cavier du Cinema se darán cuenta que las dos revistas pues mantienen esa línea editorial de la revista francesa entonces aquí la palabra para Rosario y la siguiente ¿Cómo fue ese momento de Andrés Caicedo cuando llevó los guiones a Estados Unidos y lo que significó ese momento de regresar a Colombia? Ay Jesús esto es eso es bastante complejo ¿Podemos resumirlo? Sí lo puedo resumir yo me fui a vivir a los Estados Unidos en 1972 yo me casé muy joven 1970 mi esposo de esa época es mi exesposo ahora estaba iniciando psiquiatría en Houston Texas entonces me fui a vivir allá por tres años mientras él terminaba su especialización en psiquiatría se supone que era por tres años a 47 años después continuo viviendo allí pero bueno uno no uno no puede planear la vida Andrés en el minuto en que yo me fui para los Estados Unidos él empezó a escribirme y a decir que él tenía interés en tener mi casa como una base para terminar de escribir unos guiones de cine e ir a Hollywood a vendérselos a Roger Corman que es un director era Roger Corman ya se murió creo creo que sí mantengamos el misterio yo detesto decir Jesús empecemos a buscar en Google a ver si ya se murió o no ok voy a mantener el misterio no quiero saber si está vivo o muerto pero él tenía esa ese delirio como yo lo llamo de ni siquiera saber inglés e ir a vender guiones a Hollywood en 1973 llegó a mi casa con unos guiones que entre paréntesis los tengo tengo la copia aquí porque vamos a hacer un panel en Cali sobre los guiones y me dijo que los tradujera yo llevaba solamente un año menos de un año en los Estados Unidos como ustedes imaginan mi inglés no era muy bueno y jamás había traducido es decir no sabía exactamente que era un guión de cine el resumen Andrés se fue a venderlos a Hollywood delirante con mi traducción también delirante y bastante mala y no los pudo vender se pasó dos meses en Hollywood viviendo en situaciones supremamente abyectas y regresó a Houston y cogió un avión y se vino para Cali yo siempre he analizado que el Andrés que se fue no fue el Andrés que regresó ese delirio obsesivo que él tenía de salir de lo que él llamó Cali Calabozo y que consideró que lo podía hacer a través de los guiones no se realizó y yo pienso que eso lo afectó profundamente o sea que eso fue básicamente el resumen lo que yo quiero decir de este pequeño texto es que es tomado de una pequeña narrativa autobiográfica que el psiquiatra de la clínica Santo Tomás de Bogotá le pidió a Andrés que escribiera cuando él ingresó a la clínica esto fue de 1976 este había sido su tercer intento de suicidio lo que yo considero horrible es un es un mamotreto lo que Andrés le escribe al psiquiatra una página tras otra contándole su vida básicamente por eso se le llamó el cuento de mi vida cuando María Elvira Bonilla lo editó y yo recuerdo hablar con Andrés desde la clínica y Andrés contarme que estaba escribiendo sobre esto y que se lo había dado al psiquiatra y que el psiquiatra en la sesión siguiente le había dicho usted no ha hecho nada en su vida lo único que ha hecho es tratar de ver cine y para Andrés eso fue supremamente pues imagínense la situación que estaba pero yo cada vez que leo esta narrativa me imagino la falta de sensibilidad de esa persona a propósito Jorge Navas va a estrenar este año un documental sobre ese periplo de Caicedo en Los Ángeles en Estados Unidos es una coproducción con Telepacífico nuestro canal regional y creo que ya está en proceso de postproducción pasamos el boletín de ojo al cine este en particular porque son muchos de los que hay se puso para que se den cuenta la dimensión de hasta donde llevó la revista ojo al cine hasta la república federal alemana obviamente para cinco números la difusión que tuvo la revista ojo al cine pues fue representativa por el tipo de textos que se publicaron y por el tipo de crítica que se hizo en esta revista una en particular que es importante para todos los que nos interesa la historia del cine colombiano es secuencia crítica del cine colombiano escrita por Arbeláez y Mayolo del cual conversamos hace 15 días en Bogotá y que es como un primer acercamiento a una acotejar lo que hasta ese momento había del cine nacional partiendo de una exhibición de películas que se hizo en la Cinemateca Distrital en el año 71 partiendo de ese texto pues se logró publicar en ojo al cine pasamos en ojo al cine esta parte sale del boletín del Cine Club de Cali boletín que se regalaba o que se vendía en algunos casos cada ocho días a la salida del Teatro San Fernando y aquí en particular pues ya hay una mención a que sale ojo al cine dice ya salió ojo al cine la revista de crítica de información cinematográfica publicada por el Cine Club de Cali en este primer número aparece una extensa historia crítica del cine colombiano que incluye entrevistas con José María Suaga lo que les acabo de decir pasado el meridiano y Jorge Silvi y Marta Rodríguez con Chircales artículos sobre Buñuel Hisco y Pequimpa 100 páginas profusamente ilustradas desde hoy se puede comprar en el lobby el teatro y en las librerías y puestos de revistas de la ciudad el costo tres entradas a cine entonces con esto ya se daba entrada a lo que a uno de los objetivos que en últimas debía tener un Cine Club en ese momento exhibir es decir una parte de exhibición una parte educativa y una parte divulgativa que en este caso era la revista Ojo al Cine pasamos los dos primeros números el primer número obviamente es un claro homenaje a la obra de Ospina y Mayolo Oiga Vea con la mujer desdentada que aparece al final de la obra 1973 mejores películas es decir siempre el balance que se hace cada inicio de año Cine Colombiano que ahí es donde aparece el texto de Mayolo y Ospina que es un texto volvamos a traer a Pedro a esta charla que es un texto como dice Pedro de texto canónico de la historiografía del cine nacional junto al famoso libro de Hernando Martín Espardo Historia del Cine Colombiano Historia, Críticas y Entrevistas Estrenos El discreto encanto de la burguesía Frenesy La muchacha del baño público es decir toda una serie de obras que si ustedes buscan las referencias pues están muy vinculadas al objetivo central de este cine que era la política o el cine autor y lo mismo ojo al cine número dos la entrevista con Sergio Leone esa entrevista tan particular y tan especial de Andrés Caicedo en Nueva Orleans que va caminando y se encuentra un set de gente que está haciendo cine se acerca ve a Sergio Leone y lo busca y le pone cita para hacer esa entrevista pasamos el ojo al cine tres y cuatro que aparece doble es un número doble y seguimos esta referencia de Ospina en un evento que hubo aquí con Kinetoscopio 15 años en el año 2006 a propósito de las revistas de divulgación dice Ospina quizás la mayor satisfacción que tuvimos Andrés Caicedo y yo cuando sacamos la revista de cine ojo al cine fue el día en que se la robaron después de haber empapelado personalmente e incursiones clandestinas nocturnas la ciudad de Cali con afichas de una figura desdentada que anunciaba ya salió ojo al cine al otro día nos dirigimos a la librería nacional a ver cómo habían posicionado la hija de nuestros desvelos y qué vemos un joven de cara pálida y esmirriada obviamente un cinéfilo con chaqueta de cuero y en Cali subrectisiamente miró al lado al lado y acto seguido introdujo en su seno el primer ejemplar de ojo al cine como si lo tomara muy a pecho ahí en ese instante y lugar nos dimos cuenta de que si alguien se arriesgaba a robar algo en esa librería custodiada por policías de la PM nuestra revista era todo un éxito y aquí hay un contexto porque volvemos al momento que vive el país en ese momento todavía estábamos en estado de sitio algunos días se ponía el estado de sitio y siempre la policía militar rondaba la plaza de Caicedo y el espacio de la librería nacional y pues el carné de ojo al cine que todavía en los años 80 muchos de estos miembros lo utilizaban para ir a los festivales internacionales como parte así no existía ya la revista todavía servía como para hacer una entrada a estos festivales publicidad en el país aquí en este caso el ojo del diablo otra vez Ciudad Solar y su cine subterráneo en particular también Ciudad Solar y el cine subterráneo servía para ver cierto tipo de cine en lo que llamamos categoría B y el último número de ojo al cine que aquí ya lo mismo que ocurre con el boletín ojo al cine ocurre con este quinto número en donde ya el comité editorial ya no está mayor la arbelada de esos pinas sino que solamente aparece ya Andrés Caicedo y Patricia Restrepo con ojo al cine número 5 pues muere la revista no sale otra publicación queda un borrador de la revista ojo al cine número 6 que es precisamente queda el año en que fallece Caicedo pasamos las tarjetas que les comento ahorita a rato las tarjetas que se regalaban al público para que tuviera como para que supiera cuál era el programa mensual entonces esto es una collage que se hizo con la variedad de tarjetas algunas hechas a mano otras con mimeógrafo y siempre hay allí pues una serie de obras que son representativas del objetivo central del Cine Club de Cali pasamos estas fueron las 10 películas con mayor público en las que tuvo mayor entrada desde el año 1971 al 79 vemos que Psicosis tuvo 1.106 asistentes el Teatro San Fernando oscilaba entre 600 y 700 personas es decir que aquí hubo como problemas con el sobrecupo y La Naranja Mecánica de Cubre a propósito que la están volviendo a exhibir en Cine Colombia valga la promoción no me están pagando Bella de Día Amor a los 20 años es decir aquí también ustedes pueden hacer una revisión de qué tipo de cine se veía cuál era el tipo de cinematografía que le gustaba al público del Cine Club de Cali que no varía de la que le gustaba al público de Medellín ni de los Cine Club de Bucaramanga El Hormiguero o del Cine Club de Tuluá que también había en el Valle del Cauca entonces hay una serie de obras que también eran que también se exhibían en los otros Cine Club porque también era un circuito ellos se comunicaban y sabían qué película qué latas qué películas tenía tal exhibidor en qué estado estaba la obra para poder ser exhibida y eso también pues servía para que en el país existiera como cierto circuito cinecluístico que también hizo que a mediados de los 70 pues se creara un Consejo Nacional de Cinecluismo o un grupo nacional de cinecluistas desde Bogotá siempre desde Bogotá pues para supuestamente tener mayor organización sobre todo con las distribuidoras porque siempre la queja que uno encuentra en las cartas de esos jóvenes cinecluistas es que los de las distribuidoras cobran mucho que como ya vieron que el Cinecluz está cada ocho días está lleno pues entonces subieron las tarifas etcétera etcétera pero aquí vemos más o menos cuál es el panorama de las obras con mayor asistencia del Cineclu de Cali en esos años en que existió de la década de los 70 y con respecto pues a la película con mayor asistencia pasamos a la siguiente pues Psicosis va a tener una particularidad especial en el Cineclu de Cali por lo que va a acontecer y por lo que ellos van a explicar en uno de sus boletines pasamos y es aquí la escena que ustedes ven allí es una de las escenas centrales de la película Psicosis bueno de muchas pero esa particular que es el asesinato del detective Alborgax pues no estaba en la obra para que ustedes puedan entender lo que él va a explicar pues tendrían que seguir la flecha que está allí en el boletín y dice así la ilustración corresponde a una escena cortada de la copia de Psicosis que exhibimos hoy única disponible para toda Colombia en toda Colombia se trata nada menos que de la muerte de Alborgax situada en la cola de uno de los rollos finales con profunda consternación advertimos su ausencia cuando la película fue exhibida en el autocine El Limonar el primer autocine que se hizo en Colombia lo hicieron en Cali en el barrio El Limonar entonces pues allí había estado lo hizo Cine Colombia a propósito como las colas son las porciones del film que más sufren el descuido y el maltrato son bien explicables las causas de la mutilación valga la ocasión entonces para sentar una protesta por el mínimo cuidado que se le dispensa al film que es de hecho la materia cinematográfica en su organización definitiva y quienes tengan que ver con su difusión están sujetos de antemano a una gravísima responsabilidad responsabilidad que los comerciantes del cine no han querido asumir ya que en algunos casos son personas que no solo no entienden el cine sino que además les disgusta el cine y ahí ya hay una clara mención al problema que tenían con las distribuidoras y con la exhibición hacemos entonces un desglose de la escena en el sentido que indica la flecha entonces la flecha es decir eso se lo entregaron se lo vendieron al espectador que fue ese día a ver psicosis y le advirtieron mire va a salir cortada la obra lea esta parte para que no se pierda en el cambio de rollo entonces número uno aborgaz se inspecciona las escaleras dos visión subjetiva de las escaleras tres aborgaz sube cuatro gran toma desde arriba la madre que entra cuadro armada de un cuchillo quinto la madre cuchilla aborgaz seis siete y ocho aborgaz cae dando tumbos por las escaleras nueve visión subjetiva de las escaleras diez aborgaz cae espaldas en el vestíbulo once y once el cuchillo de la madre se entierra en su cuerpo una y otra vez una y otra vez y la escena dura unos ocho segundos entonces esos ocho segundos que hacen parte de la obra pues también son necesarios que el espectador que es tan importante para el cine club pues no se los pierda y pueda tener pueda tener pues un complemento o pueda entender muy bien la obra porque ese corte va a estar en las colas de las películas para los que recuerdan o para los que no saben normalmente en esa época se utilizaban dos máquinas ¿sí? o una sola máquina y el gran problema que se tenía con los operadores de cine era que en algunos casos no eran cuidadosos del material cinematográfico e iban cortando las colas sin mediar la escena que seguía en el siguiente rollo que normalmente eran ocho rollos o nueve rollos en algunos casos los rollos los pegaban todos y quedaba una gran torta no sé cómo será aquí cómo hubiera sido aquí el proyector pero en algunos casos otros teatros tenían dos máquinas entonces también era muy también era al error humano o a la habilidad del operador de cine cómo poder hacer el cambio de máquina en este caso pues ya ellos advirtieron es decir que también aquí hay una idea especial y es que ellos revisaban las películas antes de exhibirla ¿sí? hacían una revisión especial para poderlas exhibir y para poder hacer este boletín porque esto es un boletín muy extenso esto es un boletín casi de ocho páginas en donde se habla de todas las películas del ciclo pues esas escenas son sacadas del libro de la famosa entrevista de Truffaut a Hitchcock el cine según Hitchcock la primera edición pero era una edición en inglés entonces ellos hicieron todo el proceso pues de traducir lo que lo que toman de ese libro de la entrevista a propósito de las obras que se exhibió en últimas este boletín creo desde mi punto de vista de investigadores que este boletín es tal vez el más importante además pues obviamente de ser la película en la que hubo más público pues también es más importante en el sentido del objetivo del cine club de tener ese proceso educativo con la cinefilia pasamos entonces las películas vamos rotando este por ejemplo es el la cartulina que se le daba al cliente al público la postal entonces allí ya había claridad sobre qué obras se iban a exhibir entre enero y febrero a propósito de un ciclo de Truffaut aquí también está pegado ahí ya se hizo a mano cinco pesos la boleta doce de mediodía en el teatro San Fernando pasamos ese también pasamos septiembre y octubre historia del H pasamos y aquí llegamos a otro punto de la presentación del día de hoy los libros y los textos el manuscrito de que iba la música lo volvimos a revisar el sábado pasado hicimos estos registros de la primera página y pasamos y este en particular me pareció interesante porque en esta página 306 y 307 pues ya hay unas referencias importantes de lo que va a ser la narración de los personajes de la obra con la música salsa arriba en azul siento una voz que me dice ya sabemos de qué se trata y pues aquí hay una un importante dato de lo que es el manuscrito de puño y letra de Caicedo que fue escrita sobre todo en Silvia Silvia Cauca fue más que todo fue editado diría yo en Silvia Cauca Andrés hizo todo el manuscrito a mano él generalmente escribía máquina pero por una razón que él mismo no no pudo dar explicación lo hizo a mano y se fue con las hojas a editarlo a Silvia Cauca en en diciembre de 1973 74 estuvo allá pasamos la última página septiembre del 73 él lo termina en septiembre del 73 y se va para para hacer toda una se queda trabajando 12 horas diarias eso fue lo que él me decía tratando de ver si él si él la historia tenía unidad y tenía credibilidad este 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 recorte de prensa pues es el de la el del 25 de diciembre del 72 73 hasta no recuerdo el año pero aquí más o menos ustedes pueden encontrar los referentes de la música de tanto de la música que critica Andrés Caicedo con el famoso aviso que es un aviso que se ha reproducido nuevamente en la ciudad y se ha reinventado en cierta medida con otros temas pero todavía se utiliza el pueblo es decir todavía se utiliza como un texto de denuncia entonces allí ustedes pueden encontrar también los referentes musicales que Andrés critica y también los del gusto pues que de ese gusto particular por Richie Ray y Bobby Cruz y la famosa caseta panamericana como parte del contexto de la historia que ustedes pueden leer en el libro que dio la música cambiamos esta carta pues es importante porque esta carta hace parte de la censura que se le hizo al libro de Andrés esta carta fue encontrada hace poco también pero miren ustedes verdaderamente la censura es como como un caballo del apocalipsis en la vida de Andrés Caicedo Andrés trató terminó que viva la música en 1973 le publican que viva la música en 1977 pasan cuatro años si cuatro años en que Andrés está tratando de que alguien le publique que viva la música se encuentran cartas de Andrés editoriales en todas partes de Latinoamérica finalmente Juan Gustavo Cobo Borda el editor de Colcultura le dice que se la va a publicar y cuando Juan Gustavo Cobo Borda manda eso a la imprenta manda el manuscrito a la imprenta esta es la carta que él recibe y ustedes la pueden ver allí señores Instituto Colombiano de Cultura apreciados señores nos permitimos informar a ustedes que antes de entrar en prensa en nuestros talleres la novela titulada que viva la música encontramos que el tema allí tratado puede llegar a interpretarse como una apología de las costumbres y vicios que actualmente tratan de erradicarse por todos los medios en prevención de cualquier punto que pueda empeñar la recta intención de esta empresa rogamos a usted remitirnos una autorización especial para editar para editar la citada obra bajo su experta y valiosa dirección agradeciéndole la atención que se sirvan prestar esta solicitud nos es grato suscribirnos como siempre atentos servidores y amigos impresa editorial canal y asociados leonardo canal mora gerente yo tuve la buena suerte de entrevistar a juan gustavo cobo borde en su apartamento y le pregunté sobre esta carta y él tenía una una breve memoria de haberla recibido y haberla botado a la basura entonces eso dice mucho sobre juan gustavo y dice también mucho sobre la censura pasamos las tres ediciones de ojo al cine que al inicio pues hicimos una breve referencia cada edición pues contiene unos unos ensayos diferentes encontrados pues en los en los documentos en los archivos personales de la familia Andrés pasamos un primer y aquí entramos ya en otro momento de esta charla para llegar a la censura actual y es que hay un antecedente inmediato a los acontecimientos que se suscitaron hace un año o hace dos años con el libro que iba a editar el Fondo de Cultura Económica sobre las cartas de Andrés en particular un antecedente importante es estos 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 cuadernos de cine colombiano los nuevos cuadernos del cine colombiano en donde ya hubo una primera publicación de las cartas de Andrés cartas de un cinéfilo de dos ediciones del 71 al 73 y del 74 al 76 que es que es en cierta medida pues ya empezamos a conocer sobre sobre la la escritura sobre la comunicación sobre los temas con los que se comunicaba Andrés Caicedo con sus amigos en particular ese es un antecedente inmediato para lo que vamos a hablar ahorita en un rato o para lo que Rosario va a comentar en un rato pasamos luego pues aparece el cuento de mi vida Andrés Caicedo que aquí pues me gustaría que Rosario nos comentara cómo fue ese proceso editorial y ese pues ese acontecimiento especial para los aficionados a la obra de Caicedo de poder leer ya cartas en donde vamos a encontrar ya esa intimidad familiar personal de Andrés Caicedo y luego de este pues va a aparecer ese como como llama ese montaje que él hace con mi cuerpo es una celda ese montaje escrito con con el archivo y con las cartas familiares aquí entonces Rosario nos puede contar cómo fue cómo fue llegar con el grupo editorial Norma en ese momento el cual ya no existe llegar a este libro tan personal tan familiar y en cierta medida tan problemático bueno quiero empezar por decir que cuando se publicó originalmente el libro ojo al cine 1999 no es 99 99 1999 1999 originalmente el libro iba a ser publicado con todas las cartas con toda la correspondencia mi papá todavía vivía y se le mi papá le dio permiso a Luis Ospina y a Sandro Romero que siempre han sido los editores sin pago de Andrés Caicedo la gran mayoría de las veces mi papá dio permiso para que se publicara esa correspondencia Norma no la publicó toda porque el libro en sí era supremamente grande bueno este no es la primera edición pero esta es la tercera edición la primera edición era muy grande entonces esa fue la única razón por la que no se publicaron las cartas las cartas empezaron a tener una serie de controversia desde esa época yo me he leído absolutamente todas las cartas básicamente el 90% de las cartas como yo siempre lo digo es un poema de amor al cine y un poema de amor por el arte y un un poema sobre la tortura de una mente que siente que no puede seguir más esas son las cartas eso es lo que se censuró en el 2017 por las otras dos herederas de Andrés Caicedo cuando mi papá muere quedamos las tres hermanas cuando mi papá muere queda una sociedad que se había formado con con el legado de Andrés Caicedo que se llama Caicedo por Caicedo Estela que ya no existe se logró disolver y esa es la razón después de una gran lucha por muchas personas interesadas no solamente en la literatura de Andrés Caicedo pero en la negación a la censura del arte las cartas se publicarán en el futuro por planeta entonces en cierta forma es una victoria para para el arte en general para los que quieran acercarse un poco a la polémica o al debate o si quieren de pronto ahorita el público está interesado en indagar un poco más pues aquí pueden ustedes encontrar en Arcadia parte de lo que significó ese momento de la no publicación de las cartas silenciadas de Andrés Caicedo que en últimas ¿cuántas cartas diferentes a las que ya se habían publicado iban a aparecer? Muchísimas porque solamente se han publicado unas 40 cartas entre 40 y 50 y había en estos momentos hay unas contando esas 40 y 50 hay unas 220 tal vez 220 en total 210 220 220 bueno entonces ustedes allí los remito a esta página para que puedan ustedes encontrar pues mayores referencias con respecto a esta polémica y pues más adelante si están interesados podrían indagar los devolvemos este libro que es reciente también hace parte del acervo del acervo de la escritura de Andrés pero ya es del teatro este fue este fue publicado el año pasado o ya hace dos años dos años donde el editor fue Sandro Romero lo que dice Sandro en cierta medida es que son horas terminadas en la medida en que se pueden leer como teatro de guerrilla urgentes irreverentes subversivas traviesas de alguna manera ingenuas así que establecida las reglas del juego apaguen la luz acomoden sus butacas y prepárense para un viaje por un mundo desconcertante es más o menos este panorama que nos presenta Sandro Romero es el que ustedes van a encontrar en las obras que se publican de teatrales de Andrés Caicedo y ciertas referencias también con personas que estudiaron en ese momento en la juventud de Andrés como Ramiro Arbeláez con otra serie de fotos que no se conocen mucho y que hacen parte de ese momento especial en el teatro caicediano pasamos mañana tenemos en el teatro Matacandelas una una exhibición del corto calicalabozo de la película calicalabozo de Jorge Navas y pues allí pueden ustedes también tener otro momento con Rosario para hablar sobre el teatro de Andrés Caicedo que desde Matacandelas pues se ha venido puesto en escena desde hace muchos años pasamos este es otro material de los últimos años que fue un material que se le fue regalado a Rosario de uno de sus amigos ¿me recordás el nombre? Germán Cuervo de Germán Cuervo que aparece en Andrés Caicedo de unos pocos buenos amigos y ese es un material pues también inédito que no conocíamos sobre pues este ya está muy vinculado como a la cinefilia a la parte de conocer obras de conocer autores de conocer cierta cronología y que pues dice mucho también del personaje que era Caicedo un poco con esa enfermedad llamada cinesífilis Germán dice que Andrés le escribió son como son como unas siete páginas por la diez páginas por lado y lado es así que Andrés se las escribió un día mientras estaban almorzando en 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 un restaurante en una cafetería en Cali que le fue diciendo que eso era lo que él tenía que hacer para poder ver buen cine pasamos ahí está más o menos pues las obras más importantes de lo que hasta ese momento habían hecho algunos directores muchas de estas obras pues puestas también en el cine club y esta frase pues puede entrar un poco en ese en ese tema central de la cinefilia y de los listados porque pues a veces los listados no nos gusta mucho pero todavía funcionan para cierto público o las revistas todavía funcionan con los listados algunas revistas especializadas en artes y en cine y aquí hacemos una pausa para que entremos como a la parte audiovisual de Andrés Caicedo hasta el momento entonces vamos a ver la famosa entrevista pirata con Andrés Caicedo ¿Pagamos? 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 Me parece que en este momento el libro en sí enfrenta dos serios problemas que son creo yo el alto costo de los libros y el tiempo que el lector realmente ya no tiene para dedicar o para subirse en una lectura de 15 o 20 o 30 días pero ante todo la juventud general está contando de la música porque para oír la música no se significa que una aceptación sino que la puede oír en los buses en las calles a través de puertas abiertas en los radios o en los libros en los anteriores se tenía el concepto de que cantidad es calidad o sea que un libro de 500 páginas era igual que uno de 100 el término además se inventaba por un trabajador de infante a mí se me hace que la opción con la cual está tomando para el infante ahora el libro es como como que también se puede llamar cero o extorsitos de estilo o de estilo es como a lo mejor son libros o para leer en el mayo o para leer cada cinco minutos se puede comenzar por cualquier parte estos muy breves muy políticos y creo que esta fórmula para la nueva literatura de hoy se puede encontrar en el problema de cabrera infante personalmente uno de los mejores que he leído de cinco años que dice actualmente es muy fácil de memorizar ay José así no se puede ay José así no se ay José así no ay José así ay José ay el meáte de los libros tan excelente como la orágine puede ser ya perfectamente desplazado por las canciones de estos labores o de Ricardo Reyes como es de los libros de los libros de la cultura constituya por parte productora de papel siempre prensa privada disminuada siempre a la cultura y a la televisión presenta para ustedes páginas de la cultura esta esta es parte como de los primeros podemos decir trabajos que hacen ya sobre la vida de Andrés obviamente es tomada a partir de de un programa de televisión de cultura sobre los nuevos textos que se están publicando pasamos Andrés Caicedo de unos pocos buenos amigos que es del 85 de Luis Ospina Cali Calabozo de Jorge Navas que se exhibe mañana para los que no la han visto y desean deseen verla en Matacandelas del año 97 Noche sin fortuna que iba la música que aquí no sé si Rosario quiere decir algo sobre que iba la música en particular no 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 le gustó bueno ahorita le pueden preguntar todo comenzó por el film el film de Luis Ospina que es como el autorretrato ya lo que conocemos como el grupo de Cali y Balada para Niños Muertos que será la próxima documental que saldrá este año sobre Andrés Caicedo en los Estados Unidos y lo que significó ese momento con los guiones y su visita a Rosario y ahí dejamos para que el público si quiere preguntar o conversar converse muchas gracias sería muy bueno verdaderamente después de hablar de esto que tuviéramos si ustedes quieren un diálogo estamos aquí para 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 conversar con ustedes buenas noches estoy muy emocionado con lo que acabo de descubrir por aquí y de verdad que es un descubrimiento de muchas cosas aunque no he sido un gran seguidor de él pero si sabía de su existencia y en alguna vez en mi juventud no lo conocía a él pero si conocía a sus amigos en Cali una pregunta él después volvió a Medellín y tengo otra inquietud Juan Nicolás Estela el cantante que por aquí funcionó en los años 60 es también pariente de ustedes Juan Nicolás Estela es primo hermano de 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 la familia sí de nosotros él 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 se crió aquí en Medellín es el hijo de un hermano de mi mamá que murió muy joven pero él no se crió en Cali pero pero es es familiar sí Andrés volvió a Medellín por razones de visitar amigos o algo pero nunca a vivir no nunca a vivir gracias la historia de Nicolás Estela que uno lo recuerda cuando escuchaba las canciones de él en los 60 es decir yo la familia la relación que tuvo la familia con él él mi tío mi tío carnal el hermano de mi mamá Nicolás Estela Juan él se muere muy joven cuando se muere él ya estaba separado de la madre de Juan Nicolás Estela y ella se viene a vivir a Medellín de donde era y lo que yo sepa porque nunca fue cercano a la familia él creció con los abuelos los abuelos maternos y se convirtió en un cantante y fue famoso por un tiempo eso es lo único que yo sé no tengo no tengo relación con él hola buenas noches no sé si tengas información al respecto pero me causa mucha curiosidad como habrá sido la relación de él como con psicólogos o psiquiatras ahorita contaste un poquito sobre una anécdota muy interesante no sé si podías ampliar un poquito sobre eso Andrés evidentemente tuvo perdóname la guan por favor está aquí Andrés tuvo serios problemas emocionales durante su vida y tuvo ideas de suicidio desde que estaba muy joven y fue hospitalizado solamente una vez después de su tercer intento de suicidio más o menos por unos cuatro o cinco meses en la clínica Santo Tomás a principios del 76 y en el 77 se suicida asistió a sesiones de psiquiatría esporádicamente pero nunca tuvo un tratamiento estable con alguien contesto tu pregunta quieres quieres saber algo más tenemos que recordar que esta era una época en la que no existía mucho reconocimiento ni la gente no iba al psiquiatra o a consejeros o a trabajadores sociales o a psicólogos en la forma que se va ahora y al mismo tiempo también había en la familia yo creo un deseo de pensar que Andrés no estaba tan mal como estaba de verdad esto pasa también muchísimo en todas partes sí hola hola rosario yo soy Andrés director de lulita corto inspirado en un cuento de claro pues a mí me interesa digamos saber de pronto la faceta de Andrés Caicedo como director de cine porque creo que pues este digamos que él ahora veo que lo que va a hacer Jorge Navas es todo el tema de él como guionista pero digamos que en todas las películas y en todos los documentales que hay acerca de la vida de Andrés hay muy poco sobre su faceta en Angelita y Miguel Ángel que fue esta película inconclusa que él digamos co-dirigió con Carlos Mayolo entonces me queda como la sensación de que eso como que no se ha contado mucho no se ha contado mucho como él encaró esa poca experiencia que tuvo detrás de la cámara como director entonces quería saber qué me puedes contar acerca de eso mira lo que yo te puedo contar no se ha contado mucho porque no hay mucho que contar lo que hay que contar es que Carlos Mayolo y Andrés trataron de hacer una película juntos basada en en un cuento de Andrés Andrés no tenía en ningún momento experiencia técnica para dirigir y Carlos Carlos en ese momento que tenía mucho más experiencia técnica quería dirigir la película en una forma con un mensaje político muy claro en esa época Carlos militaba prácticamente con el Partido Comunista y tuvieron diferencias desde un principio y no se terminó la película por diferencias por falta de plata por peleas y Andrés quedó muy frustrado de su falta de conocimiento técnico y decidió nunca volver a coger la cámara como director y dedicarse a ser crítico de cine o sea que eso es lo que te puedo contar en resumen hola buenas noches ahorita tocaron tangencialmente en la relación que hubo entre el cine club y la linterna de Cali no sé si de pronto podrían desarrollar un poquito más como esa relación entre el cine club y la linterna cómo fue qué pasó la linterna de Cali entre paréntesis para las personas que no conozcan qué es la linterna les recomiendo ya que ahora se puede saber absolutamente todo con esto se puede meter a documentales que hay sobre esta tipografía icónica de Cali que se llama la linterna que todavía funciona con máquinas del siglo XIX yo llamo a los muchachos a los señores que son ahora dueños de la linterna que eran empleados los los chicos Gutenberg porque es como uno volver a ver imprimir una biblia es algo hermoso y Andrés usaba Andrés y los del cine club usaban la tipografía de la linterna para que hicieran los carteles del cine club la linterna continúa luchando para sobrevivir la familia que era una familia muy rica de Cali que era la dueña de la linterna la iba a cerrar e iban básicamente a acabar con las máquinas son dos hermosas máquinas yo no tengo idea porque no no hay una historia de como se trajeron a Cali pesadísimas pero lo que es hermoso y que se puede ver ahora es como hacen cada cada producto a mano hace seis meses un grupo de caleños y de personas de este país hicimos un beneficio para la linterna y ellos también crearon un hermoso muchos afiches hermosos sobre Andrés Caicedo pero ellos crean arte gráfico hermosísimo o sea que eso es lo que te puedo decir sobre los los carteles que se que se hicieron en la en la linterna creo que el que tiene una mayor colección es Luis Ospina que ha puesto algunos en la página web que tiene de luisospina.com otros estaban en la hemeroteca de la Cinemateca La Tertulia pero creo que en la última revisión que hicieron no encontraron estos documentos o algunos estaban dañados por la forma como fueron guardados pero todavía funciona como un sitio especial para una publicidad también particular de salsotecas de espectáculos y tal vez la otra función que uno que se ha podido descubrir pues por la por la página que ellos tienen o por la publicidad que ellos se hacen es que también las facultades de artes las están utilizando ya como como una forma de llevar a los estudiantes a que conozcan como como era como es el proceso de de esta empresa que estaba pues en decaencia pero como dice no que la iban a cerrar pero que hubo una campaña muy fuerte para que este espacio en San Antonio no se cerrara se publicó en algún en algún guión turístico de Francia o algo sobre la linterna y como ustedes se pueden imaginar ahora hay turistas de todo el mundo yendo a la linterna que es una cosa buena en cierta forma lo que es hermoso es que ellos cuando esta familia que poseía las máquinas y que dijo las vamos a enviar a hacer chatarra los tres empleados dijeron bajo ningún punto de vista y ellos la compraron por absolutamente nada porque pues pensaron que no costaba nada y son unos verdaderos apóstoles del arte gráfico quizá tienen alguna noticia si yo yo mismo por acá de cómo se hacían la producción gráfica de los carteles y la diseñaban ellos mismos en el cine club o ya eran la linterna y por qué escogieron la linterna entre otras cosas la escogieron porque era era muy popular y muy barata y producía cosas muy rápidas me da la impresión a mí que ellos diseñaban la gente de la linterna diseñaba los carteles porque los carteles son muy similares todos ¿no piensas tú? es decir con esa misma letra etcétera también hay algunos carteles que tienen el rótulo de otra empresa de otra empresa o sea que también había competencia en Cali obviamente y tenía que haberla pues para todos estos sitios que necesitaban una publicidad rápida económica y certera lo que yo sé es que cuando usaban otra empresa era porque la linterna estaba muy ocupada era la época en que continuamente había carteles por todo lado en Cali yo sé que en Bogotá por ejemplo lo sé por ellos en Bogotá se ha prohibido poner carteles y eso contribuyó mucho al desastre económico de la linterna por una época porque ellos viajaban a Bogotá ellos se empapelaban también el cineclub los contrataba para que empapelaran las paredes ¿alguien más?